Me gustaría enseñarles a ustedes una meditación a todos ustedes que si podemos invertir nosotros afectos y sentimientos en la familia más que cosas, más que valores, más que computadoras y más que televisiones invertir sentimientos, invertir el corazón en nuestros hijos invertir el corazón en nuestra familia invertir lo más que podemos dar de nuestro corazón pero específicamente corazón a cada uno de ellos hablar con el corazón con cada hijo y con cada hija hablar con el corazón en la mano buscar qué quieren de nosotros y qué les podemos ofrecer con el corazón estoy seguro que es el mejor lenguaje es un lenguaje que tiene que llegar tiene que llegar y va a llegar si lo reforzamos todavía con la meditación va a llegar al fondo porque si es únicamente que sea un insensible que tengamos un hijo, un animal, un monstruo pero si no es monstruo si todavía tiene algo de ser humano y si tiene algo de nosotros que nosotros queremos lo que queremos de él y si hay unas partículas nuestras puestas en él podemos salvar salvar nuestra situación de comunicación y de relacionamiento podemos llegar a eso y ganarlo podemos llegar la nefru nos dice que ella siempre enseñó comunicación que ella iba por el ejército y proclamaba las oraciones ella entraba en los templos y proclamaba las oraciones o mejor dicho meditación es lo mismo entraba en todos los lados donde ella iba proclamaba una oración mediten así o oren así busquen su Dios en cada cosa busquen el Dios en cada cosa yo le diría que buscar a Dios si es que lo quieren buscar a Dios es mucho mejor porque si son creyentes es mejor porque no importa en qué religión cada uno esté porque acá no profesamos una religión especial profesamos humanismo profesamos que seamos elevar nuestra sensibilidad elevar nuestros principios elevar una mejor comunicación entre el hombre y tratar que haya más justicia humana no importa qué religión tenga si la religión ayuda si usted tiene fe con la fe es mucho más el avance no lo descupe que toda religión tanto judía como cristiana como islámica ayuda yo miraba tantas veces en Egipto y en Siria cuando el sacerdote de lo alto pegaba los gritos que el nombre de Adula el nombre de Alá todo el mundo se tiraba al suelo era increíble de ver miles y miles de personas porque no hay mezquita que entraba tanta gente no hay templo que entraba tanta gente como estaban todos en el suelo todos con las zapatillas al lado y todos semi descalzos ahí tirados en el suelo y casi besando la tierra y con tanta fe también he visto cristianos con tanta fe he visto judíos con tanta fe pero el Islam son extremistas en la fe por eso llegan al extremismo en muchos aspectos que la fe es hermosa cuando ellos lo llevan adelante es hermosa no las guerras no las batallas no las luchas no las santas no pelear por un Alá y contra un Cristo o pelear contra un Jehová no yo creo que cada uno que profesa un Dios yo creo que ya tiene principio ya tiene amor y ya tiene principio para que pelearse entre ellos si Dios hizo la religión Dios creó religiones para que cada uno si no puede haber una religión solamente en el mundo porque no puede haber un color en el mundo no hay no somos de razas distintas todo es distinto así hizo Dios hizo ricos y pobres feos y lindos sanos y enfermos hombres que nacen con fallas que nacen con defectos físicos y hay unos que nacen perfectos con cuerpos maravillosos hay mujeres que nacen feas hay mujeres que nacen hermosas Dios lo hace así que vamos a hacer que Dios no hace todo el mundo lindos porque lo hace todo el mundo rico porque lo hace todo el mundo sanos porque hacen esa diferencia bueno es una justicia divina que cuesta entender cuesta entender me cuesta entender a mi Dios que voy a hacer me cuesta entender al hombre me cuesta entender a Dios me cuesta entender a veces hasta a mis propios discípulos me cuesta entender tratar con un corazón inteligente de ir avanzando de ir avanzando el entendimiento y la evidencia de la meditación de cómo poner invertir en la familia algo importante pues si no lo van a encontrar en el libro pero compren el libro porque el libro también tiene cosas buenas el libro es como si fuera la Biblia de todos los días así lo aprendí yo y así lo tienen que aprender a ustedes esa meditación como Nefrú la enseña como la hizo ella en tantos lados cuando ella llegó cuando ella se puso frente a Kenato y frente a Nefertiti que estaban discutiendo rey y reina discutiendo ella se presentó frente a ellos entonces se puso así y puse las manos así adelante cruzada y dijo hermanos le llamó el faraón de hermano y la reina como hermana porque somos todos hermanos todos somos hermanos hasta somos hermanos con la luna somos hermanos con el sol porque todos tenemos el mismo creador el mismo padre que nos creó nos creó a las mismas juntas con las estrellas son todos hermanos son hermanos el tigre es un hermano el leopardo es un hermano la estrella es un hermano y la estrella también es un hermano todos son hermanos una niebla es un hermano todos son hermanos porque fueron creados por el mismo creador llamamos naturaleza divina o el gran arquitecto o el gran dios jehová o el gran dios cristo o el gran dios alá no importa como llamamos a dios por el idioma que hablamos o por las formas que hablamos o nos dedicamos o sentimos a dios lo importante lo importante es sentir a dios sentir que hay un creador que hay algo grande más grande que nosotros aunque no entendemos su justicia aunque no entendemos su forma de ser porque no es para nosotros no es para nuestra ley no entenderemos yo no entendí nunca el holocausto no pude entender los millones de judíos que eran muertos en los crematorios no pude entender como dios hace eso como acepta eso no puedo entenderlo me cuesta entender pero sin entender como si estamos frente a una mujer que no la entendemos pero la queremos o estamos frente a un hombre que no la entendemos pero queremos entonces nos olvidamos de entenderlo y seguimos queriendo yo no entiendo a dios porque necesito querer no necesito querer necesitamos tener fe y querer y amor entonces que voy a hacer es parte de mi vida es parte de que me dio un amor para sentirlo y para que yo lo pueda realmente transmitir y que yo pueda sentir con el mismo lo mismo para eso me dio amor y la meditación que les voy a enseñar es para entrar frente a alguien o vemos que hay perturbaciones a casa vemos que hay algo que no es tan bien algo que se está moviendo el piso o si no se mueve se va a mover hay mala onda como podemos decir algo pasa entonces buscar algo como nosotros por alguna razón tenemos un corazón inteligente por alguna razón tenemos inteligencia por alguna razón podemos meditar por alguna razón tenemos un poder que podemos transmitir por alguna razón podemos servir por alguna razón entramos en esa casa esa razón todo lo justifica y todo es única entonces con las manos así miramos al lugar todo si es la pareja es la pareja si es la casa es la casa si los hijos es los hijos lo que anda mal lo que no aceptamos que estén perturbados que estén mal y hacemos hacemos la la meditación de shlichá 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 arish shlichá arish shlichá arish shlichá arish y con esta forma shlichá arish shlichá arish shlichá arish nos sentimos felices por haberlo hecho sentimos que hemos contribuido con algo importante sentimos que somos contribuyentes a la felicidad de alguien sentimos que algo vamos a aportar en esa casa para que avance shlichá arish es una parte de nuestra conciencia porque sentimos que hace falta y se nos pregunta que está haciendo lo que siento hacer para que ustedes sean felices gracias nada shlichá arish aplausos 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 shillá arish chen